Bienvenidos al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Estamos en la serie de desafíos. El tema del día de hoy es La invitación está hecha. Estamos leyendo en Mateo 16, 24 que dice, Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si notas muy bien en el versículo que acabamos de leer, Jesús dice lo siguiente, Es decir, hay una invitación que Él hizo para nosotros, para quien realmente tiene que tomar la decisión, que al final de cuentas somos nosotros. Mucha gente ha llegado a decir o pensar que el cristianismo es una imposición o un número de reglas estrictas que se deben de cumplir para ser aceptados en una iglesia. La verdad es que eso no es así. Pero si alguno quiere ser discípulo de Dios y disfrutar de los beneficios en nuestro estado presente y en la eternidad, deberá de tomar el desafío de Jesús y empezar a hacer las cosas diferentes en esta tierra. No hay muchos caminos. Solamente hay dos caminos que son los que Jesús vino a presentar mientras estuvo aquí en la tierra y que nos sigue recordando hasta el día de hoy. Uno, es el camino de la salvación que es vivir conforme a las enseñanzas de Jesús para tener la vida eterna. Y dos, el castigo eterno que la misma Biblia describe para aquellos que viven en desobediencia. El desafío que tenemos aquí en la tierra es tomar la invitación de Jesús para hacernos sus discípulos y caminar en pos de Él. Y tal vez alguien se preguntará, ¿y por qué un desafío? Eso me suena como un reto que nos ha sido lanzado. La verdad, querido amigo, es que así es. Es un desafío porque hay gente que vive como quiere y no necesariamente como debería de vivir según las enseñanzas de Jesús para disfrutar de una vida eterna y de un buen tiempo mientras estemos aquí en la tierra. Contrario a lo que mucha gente piensa, los desafíos son buenos porque no nos dejan morir y nos mantienen activos y alertas para seguir superándonos en diferentes áreas de nuestra vida. El Señor nos está llamando a que nos neguemos a nosotros mismos para vivir una vida conforme a su voluntad y para que marquemos la diferencia. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram